Transmitiendo desde Coffee West, ubicado en Georgia, número 60, Colonia Nápoles, llega a ustedes las voces más conocidas entre las desconocidas, Armando Barrete, Salvador Chávez e Ignacio Dóminis traen a ustedes lo banal de lo importante y lo importante de lo banal. Esto es QEP. ¿Qué está pasando? Damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches sean ustedes. Bienvenidos al episodio número 48 de QEP, Fede Ratas. Este es el 48. Estos culeros nunca me avisan cuál programa es. Pasado dijimos 48, era 47. ¿Es el 48? Sí. ¿En serio? Órale. ¿Por qué? Como no estabas, nadie me corrige. No, pues yo no estaba. ¿Qué te puedo decir? De este lado Salvador Chávez, arroba Chavo XHAV Chicao. Armando Barrera, arroba Proxemia. Y a raíz de que se conecte al rato, Ignacio Dóminis, arroba Ignacedom, desde Nueva Jersey. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se va a poner bueno esto. Se va a poner muy bueno, la verdad. Miguel Villa. Hola. ¿Cómo estás? Pues muy emocionado de estar con ustedes. La verdad es que aunque yo soy 100% visual y me dedico a toda la parte visual, tengo como un fetiche con el radio, porque en la universidad estuve en radio, luego tuve una sección de radio ahí en el tracuache con El Niño con Barba, con Faisi. La verdad es que me encanta el radio. Y tenemos que decir parte de su currículo, mira, él trabaja en la parte de producción de varios... El puesto menos valorado de la televisión y de la radio. De varios programas de televisión. Y además también es académico como yo, así que me voy a poder entender. Así es, ya me tocó dar clases ahora en la Universidad Panamericana. En la UP. En la UP doy clases al séptimo y octavo semestre. Y pues trabajo en Televisa desde hace siete años. Ahorita estoy en el programa de Adal, Adal es Show. Estoy en un programa que se me recuerda y gana con Marco Antonio Regir, Miembros al Aire, entre muchos otros, muchos más. Con Bola 8, ¿no? Con Bola 8 Producciones, soy socio de esa casa productora. Ahí andamos. Y bueno, estamos comentando porque... Que el mando sigue llorando. Sí, la verdad, de mi salida de Mercado 2.0 y mi entrada parcialmente al famoso Renata. Te corrieron más feo que al vocalista de ACDC. Sí, me acuerdo de salidas espectaculares de este tipo de cosas cuando los... Tuyas ahorita. Sí, no manches. Fíjate que es la segunda vez que me corre en gacho en mi vida. Bueno, no es cierto, es la tercera. ¿Dónde me dices la primera por favor? Mira, la segunda tú me... Sí, sí, me acuerdo perfecto. Y la primera fue de mi primer trabajo. Hombre. En Televisa. Bueno. Sí, este... No me corrieron directamente a mí. No me corrieron directamente a mí. Trabajaron en un programa que a lo mejor ustedes no se acuerdan mucho de él. Pero ya lo he mencionado, se llamaba No Te Equivoques. Con Cristóf y Tony Dalton. Ah, ya. En el 2001 y 2002. Y... ¿El tema del alcohol? Exactamente. Sí, ya estoy familiarizado. No saben que todavía han sido de las cabezas rodantes. Y fue una de las cabezas rodantes de esa traducción. Y extrañamente, Cristóf y Tony Dalton, los dos, se ponen la chamba. Sí. Este... Bueno, Cristóf después está corrido. Yo sabía que estaba... Ah, no, no. Cristóf después se fue... ¿A Telehit? No. Bueno, se fue a Telehit y de Telehit aceptó una propuesta en Estrella TV. Ah, y de ahí ya lo... Y no, y se fue sin cumplir su contrato con Televisa. Estrella TV es como el sedato de... Pero está demandado. Cristóf está demandado desde ese entonces. Yo sabía que estaba muy peleado con Televisa. Trae un broncón espantoso. Peor que Consuelo Duval, que ya regresó. Pero pues ahí en Telehit. No, de Telehit le ofrecieron algo en Estrella TV. Ah, pues ya sí. Sí, Estrella TV está peleadísimo con Televisa. Claro. No entiendo muy bien ahí el tema, pero es como la competencia. Pues es que se ha llevado a muchísima gente. Platanito está por allá. Mucha lana. Exacto. Está de Poncho de Negris. No, Poncho de Negris está en Multimedios. Ah, no, en Multimedios, perdón. Está en Multimedios. Es de Monterrey. Ahí no hay bronca. Pero Platanito sí está allá. Pero Platanito está en Estrella TV con un night show bastante feo, pero este... ¿Cómo el que tenía aquí? No. ¿Peor? No, porque fíjate que aquí tenía que restringir ciertas cosas que decían. Y ahí ya no hay bronca. Claro. El dueño es un gringo, no habla español. Entonces no pasa nada. Claro. Este, pero bueno, este... Estábamos diciendo, ¿cuál es el problema de Televisa ahorita? Bueno, no el problema. Estábamos hablando un poquito de cómo está la situación en los medios en general. Decimos que Televisa ya se fue por el camino que yo creo, creo, como mercadólogo que debe de irse. Que es el streaming. Yo creo que sí, tengo como mis reservas. O sea, creo que lo están haciendo bien después de muchos años, se iban muy atrasados. A mí lo que me sucede es que creo que de repente están queriendo, como dirían vulgarmente, competir con Sansón a las patadas. Porque ya Netflix está súper ubicado, ya la gente lo tiene como muy, muy claro. YouTube también. Y de repente ellos tienen como estas ondas de sacar sus propias plataformas, ¿no? Como el caso de Esmas, que en vez de subir los videos a YouTube, lo suben a su plataforma de Esmas. Entonces, claro, el impacto es mucho menor. Porque la gente que tiene acceso a YouTube, pues es todo mundo. Sí, sí, sí. Y es lo mismo que me sucede un poco con Blim y Netflix. Que creo que era más fácil sumarse como a toda la estrategia de Netflix, llegar a algún acuerdo, creo yo, que abrir un Blim en donde sí, efectivamente, la estrategia está súper chida. Pero por el otro lado, pues estás compitiendo contra alguien que ya está súper establecido. Pero el chiste va a ser rellenar con contenido. Porque tú vas a ver Netflix o vas a ver Blim, dependiendo qué contenido tengas. Sí, definitivamente. Y lo que nos va a hacer falta es contenido. Y no vas a ver Blim nada más por el Hotel de los Secretos. O sea, necesitas tener más cosas. Y ahorita lo que yo creo, me corregiré si estoy mal, es que lo que nos hace falta o lo que va a hacer falta son contenidos. Sí, van a hacer falta contenidos. Yo lo que creo es que difícilmente puedes competir contra un Kevin Spacey o un David Fincher dirigiendo un episodio, ¿me explico? Lo que pasa es que no necesitas competir contra ellos. O sea, eso ya pasó antes. O sea, en los 80, en los 90, tú competías directamente contra las series gringas y la gente optaba por ver series donde se vieran reflejados ellos. Ahora, falta que se hagan esas series. Ese es el asunto. Hay mucho público, creo. Sí, hay mucho público. Y efectivamente creo que hay mucho público que además admira a los personajes de Televisa, que son los que van a aparecer en estas series. Entonces creo que sí hay un nicho de mercado bien interesante como para toda la gente. De que quizá no seamos nosotros, quizá no sean los radioescuchas, quizá no sea la gente que está todo el tiempo en internet, pero que sí hay mucho público que va a estar ahí. O sea, hay gente que admira a la de la torre y que prefiere ver a la de la torre que a Kevin Spacey. Y lo que decíamos de estrategia que va a tener con Easy, que contratas Easy y te van a dar tu blimp. Y eso lo dijimos aquí antes de que se anunciara, que iba a haber una alianza con Easy. Lo digo para que vean que mis fuentes son buenas. O sea, que si tú estás diciendo algo es porque realmente sé que por ahí va. Y pusimos el ejemplo de Claro. O sea, tú tienes Infinitum, tienes Claro. Tienes Telcel, tienes Claro. Ah, claro. Claro. Entonces es lo mismo que va a ser Easy. Easy. Y va a funcionar muy bien. Por 89 pesos te vas por ahí. Y es también hablar de niveles socioeconómicos. Ahora, lo que hace falta, insisto, es no van a contratarte solamente por el Hotel de los Secretos. Claro. Cuna de Lobos. Eso va a hacer falta. Mira, fíjate que hay, hablamos de formatos antes de entrar al aire. Hay formatos que son muy atractivos y que no son tan caros porque se están yendo por una ruta. Tal de los Secretos es una de las producciones más caras de los últimos 10 años de televisión. Es muy, muy cara. Está bien, qué buena onda, pero hay formatos que son no tan caros, que te pueden traer mucho rating. O sea, se me viene a la mente Miembros al Aire. Miembros al Aire no es un programa caro, bueno, es un programa muy barato. Y a los seguidores que lleva son bastantes y es por las personalidades que están al aire y no necesariamente por el... ¿Por el invitado? Por la inversión. Ah, ok. O sea, no tienes que invertirle al set millones de dólares para que te sea atractivo o escuchar una burrada que diga el burro Barranqui. Y a mí lo que me queda la duda es si ese tipo de formatos entran en una televisión por internet. O sea, porque en el caso de Netflix, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver series, a ver películas. Pero no estamos acostumbrados todavía a seguir un programa, un reality show o un formato como tal vez podría ser Miembros al Aire, ¿no? Que es un talk show en donde, pues digamos que el programa es uno por semana, en donde quizá si lanzamos una temporada de 12, pues no te vas a sentar a ver los 12 de golpe. Entonces me queda la duda si eso podría funcionar en una televisión por internet. Ahora, también puede ser prueba y error. No, sí, así van a tenerle que hacer. Lanzar un talk show en Netflix se me hace... Yo siempre lo he defendido, se me hace la mejor idea que podría existir. Yo creo que se puede medir. O sea, para eso existen los estudios de mercado. O sea, haces un programa cero, lo metes en un focus group, le haces los cambios pertinentes y después lo lanzas a prueba. O sea, no estoy diciendo que sea súper complicado. Yo entiendo que sí, también dentro de la industria, los focus... Cuando tú hablas de focus groups, hay mucha gente que se para de pestañas. Los mercadólogos de repente somos muy odiados por los comunicólogos, en ese sentido. En el que una idea que es considerada muy creativa, de repente llega un mercadólogo y le dice ¿Qué crees que a la gente no le va a gustar? Y por eso se terminan comprando formatos, donde ya se probó en otros mercados que puedes encontrar paralelismos con ellos. Dicen, le fue muy bien aquí, probabilísticamente le va a ir bien en México. El problema es que de repente quieren comparar a Colombia con México o a Argentina con México. Claro, y no es lo mismo. Y temo decirles que somos bien diferentes. Y tampoco puedes comparar, aunque sean mismos formatos, lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa acá. Fíjate que somos más parecidos a los gringos de lo que somos con los colombianos. En formatos, pero ya en adaptaciones y en público, ¿no es lo mismo? Eh, sí. Sí, eso pasó con la banda que era producido por quién. Vicky Martín, ¿verdad? Empezaba los viernes. Ah, sí. También el 5. No jaló en México. No jaló en México. Sí, sí, sí. Sí, pues es que de repente hay formatos que no se adaptan tan chido como para el público mexicano. Aunque nosotros seguimos como con esa onda de que somos como muy, muy, este... Que aceptamos fácilmente cualquier contenido, la verdad es que no es así. O sea, creo que las empresas, tanto Televisa como Televasteca, se están teniendo muchas broncas como para poder decidir qué formatos funcionan y qué formatos no, porque creo que ni nosotros mismos lo sabemos. Bueno, creo que un formato que funcionó muy bien pero se terminó hartando fue la voz. Pues ahí viene de regreso. Sí, porque no funcionó Big Brother. No, ya estaba planeado desde antes. Ya nos habían dicho que sí había funcionado Big Brother, pero no... No, Big Brother yo creo que fue un gran aprendizaje. Fue un gran aprendizaje en cuanto a... No estoy seguro yo de Big Brother, la verdad. No, no, yo no creo que haya sido un éxito, pero creo que aprendieron... Este... ¿Cómo no va a ser Big Brother en el 2016? Por dónde va la generación milenial. Sí. O sea... Sí, o sea, creo que aprendieron, por ejemplo, que no necesariamente el que metas influencers va a hacer que la gente lo vea en la tele. Sí, claro. Aprendieron que Beto y Lalo ya no son chavos. Es la neta, o sea, ¿para qué te digo? No, pero por ejemplo, ¿en Exa le sigue yendo muy bien? Sí. Pero es otro público también. Pero es otro público. O sea, yo creo que aprendieron que ya ni Beto y Lalo, ni Facundo, ni el Diablito representan a los chavos. Todavía el Diablito, más o menos, por Comedy Central, y eso ya te estás alejando. Pero ya no representa a los chavos. Ay, pero el Diablito, ya sabes. El Diablito tiene sus seguidores, pero todos sus seguidores son de arriba de 30 años, mi hermano. Sí, totalmente. Es lo que sucede también, que los ratings lo que reflejan es que la gente ya no se identifique con ese tipo de personajes. Pero aquí es la bronca que también platicábamos antes de entrar al aire. No hay conductores. No hay. Yo creo que no hay. O sea, todos somos... O sea, al menos no de manera... Bueno, no fresco. O sea, son los mismos. Son los mismos. Son los mismos. O sea, creo que tanto Televisa como Televisa no han hecho un esfuerzo por sacar nuevos talentos y los nuevos talentos no convencen. O sea, un Dana Paola, un Belinda, pues son gente que sí construyeron ellos, pero que no puedes poner a conducir un programa de televisión de ese tipo y que los chavos tampoco nos sentimos o se sienten ligados a una figura de ese tipo. Y azteca, o sea, bisoño, ya no lo pueden poner en más o menos como manches. O sea, es que... No, no, no. Lo que pasa es que tienen nada más a un conductor que es bisoño. ¿Pati Chapoy? No, 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 pero conductores. Y está el otro cuate, el pobre que no termina de curarse del cáncer. ¿Qué es lo que se va? Ah, sí. No recuerdo que está casado con... Del Solar. Del Solar. Fernando Del Solar. Ajá. ¿Y ya? ¿Quién más? Pues lo intentaron con Mauricio Mancera, se llama. Mauricio Mancera, lo intentaron. Oye, pero el hormiguero fue un buen formato, lo trajeron... Bueno, es que en España funciona muy bien. Ya compraron el español, lo van a traer directo. La lata. La lata. Más fácil. La lata. Este... Es que es más fácil. Sí, o sea... ¿Me cuesta menos? No solo cuesta menos, sino que el problema del hormiguero es que tienes que también tener escritores de comedia. Claro. Y este... Pero... Y escribir comedia es muy complicado. Es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil. O sea... Yo creo que la bronca que pasó con el hormiguero en México es que no tenían la capacidad de convocatoria de talentos internacionales como en España. Así. No, no, era el guión, era el guión. O sea, Televisa tiene que cuidar mucho a Jürgen, porque es el que tiene. A Jürgen, sí. Es el que tiene. Y el cuate entiende lo que le da risa al mexicano. Pero ya está reciclando es el mismo. O sea, ya no era lo mismo. Jürgen ya no funcionaba de la misma forma. Entonces, hubo que hacer como un... Se tuvo que reinventar un poco y aprender a escribir ciertas cosas distintas, ¿no? Y, por ejemplo, algo que no tampoco ha funcionado bien es el tener a los estandoperos ahorita, digamos, de moda. Lo que pasó con este... El problema es de Gon Curiel. Ah, sí, sí, sí. Tenía Lloras Bueno. Sí, que se llama Nuna. Güey, estaba ese güey escribiendo los guiones. Y Gon Curiel. Y no funcionó. Lo que pasa es que no es lo mismo hacer tu rutina de estandoper en el que eres tú. A hacer el guión para alguien más. No, Alex Marín es un gran guionista de comedia. Él hizo todos los guiones del roast de Héctor Suárez. El cojo feliz fue muy... El mejor roaster. Sí, pero no es lo mismo hacer un roast que hacer una emisión de semanal. Lo que pasa es que yo también creo es que los estandoperos escriben una rutina que se van a aventar durante todo un año. Va a ser una gira de todo un año de la misma rutina. Y la vas poniendo. Y eso, pero es una rutina. Entonces, ya no es lo mismo hacer una rutina que escribir una rutina, pero por semana. Es totalmente distinto. Yo siento que no le está pasando a Jürgen. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Pues que por muy creativo que seas, o hacer un programa semanal te ahorca. Que esa es la otra cosa. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, ¿y cómo le hace Stephen Colbert o cómo le hacía David Letterman? Bueno, lo que pasa es que tiene pools de 30 escritores. Sí, como lo hace Fallon, Ellen DeGeneres, Gimmel. Así. Tienen 30 escritores. Y ellos también como comediantes. Tienes una dirección diferente. O sea, ¿por qué no vas a hacer un estando? Entonces, Colbert tiene 30 escritores. Sí, claro. Ya sé. Tiene 30 escritores. O sea, este, eh, Brian. O sea, Chris Rock sería un buen late show. ¿Cómo? Chris Rock podría tener un buen late show. Chris Rock ya tuvo un late show. Y no le fue nada bien. Porque él escribía todo. Entonces, este, este, se acabó todos los, todos los chistes de su estando y, este, y se le acabó el chiste. O sea, lo mismo pasó con Carlos Mencía. Carlos Mencía, este, es un pseudo mexicano en Estados Unidos. Pueden verlo por ahí. Se llama Mind of Mencía el, el programa. Este, y cuando se le acabó el chiste de Soy Mexicano, este, se acabó el chiste. Se acabó el chiste, este, no es fácil mantenerse como David Letterman, que estuvo, ¿cuánto? 30 años. Sí, sí, sí. Este, necesitas tener un pool de escritores. Y en México, pues, ¿cuántos son los más escritores que llegas a tener? ¿Cinco? Sí, no, no, no. Si tienes chats, tienes un equipo de producción grande. Pero, aparte, todos son los mismos. Sí. O sea, hay un pool de 30 escritores, pero en todo... Lo que pasa es que es difícil es que hay para la televisión. Vamos a lo mismo, escribir un programa a la semana, o sea, cuando tienes un programa que es espaciado, es una vez a la semana. Ajá. Algunos van diario, ¿no? Eso es más complicado todavía. Como Fallon, que va diario, pues, es muy complicado. O programas, aquí en México, como, por ejemplo, el de Adal, en el que trabajo, pues, es muy complicado escribir un programa... Ya semanal, ¿no? Ahora se volvió semanal. Entonces, se vuelve mucho más complicado. Obviamente, bajan los estándares de producción, bajan los estándares de creatividad, porque llega un momento en el que, por muy creativo que seas, ya no se te ocurre nada. Entonces, tiende a bajar. Claro, claro. O sea, por eso no tenemos un late show como el Jimmy Fallon, en México. Lo que pasa es que... Es presupuesto, creo yo. Es presupuesto. O sea, si le... Págale a 30 cuates. Claro, si le pagas a 30, pues, lo vas a tener. Y, además, no pueden ser 30 mensos. O sea, no los puedes sacar. Sí, no, obviamente, no. Los tienes que sacar... De la casa de los comediantes. No sé que no. No, 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 no. Es que los tienes que sacar de universidades. O sea, es la neta. O sea, ustedes que tienen que tener cierto nivel de preparación... Este... Y las televisoras tienen que arriesgarse, porque también es difícil que una televisora de repente te deje contratar a 20 universitarios para escribir un programa de televisión. Así es. Porque ellos siguen bajo su mismo esquema cuadrado de así se hacen las cosas. Y la verdad es que la gente ya no quiere ver eso. Entonces, creo que también ahí está un poco la bronca. Que luego, pues, tú puedes presentar una idea muy creativa, muy, muy, este... Según tú, cercana a lo que la gente quiere ver ahora. Y de repente llegas con algún directivo, presentas la idea y ahí topas pared. Así es. Entonces, tiene que haber una riesgo. Y además de todo, también, el otro problema que tenemos es que mucha gente cree que hacer algo creativo tiene que ser por fuerza hacer algo... Vulgar. Disruptivo. Sí. Grosero. Disruptivo, grosero y vulgar. Y no necesariamente, ¿eh? O sea... Bueno, Fallon censura las groserías y las groserías, fuck. Te la pongo así. En México, ¿sabes qué ha sido muy poco utilizado en los últimos 20 años? El nivel de humor más básico que todo el mundo entiende. El slapstick. Ok. ¿Hace cuánto que no ves slapstick? Bien hecho, bien hecho. ¿Otro rollo? Este, otro rollo lo llegó a usar. Bueno, mal hecho, pero ahí te va. La escuelita de Ortiz de Pinedo usaba el slapstick que era darle de golpes a la gente. Ok. Estaba rudimentario, pero la gente le entendía cuál era el chiste. Pero ahí, ¿qué dicen comedia de pastelazo? Comedia de pastelazo se llama el slapstick. Lo que pasa es que hay una forma inteligente de hacerlo y hay una forma burda de hacerlo. Mucha gente cree que entonces algo que sea novedoso tiene que ser como lo que hacía... Perdón, no es que lo traiga a la mente todo el tiempo, pero es la neta. Pero sí. Con lo que hacía Horacio Villalobos con Desde Gallola. O sea... ¿Tocó Madrid o compadre? Este, no, no tienes que... O sea, no tienes que hacer eso. O sea, no tienes que todo llevarlo al terreno escatológico. Y es que aún así, desde Gallola era una buena idea. Pero Horacio Villalobos lo terminó desviando. ¿Sabes qué es cierto? Aunque te caiga mal y te bloqueé en Twitter, güey. En su nicho funcionó. En su nicho funcionaba. Y como innovación funcionó. Y en su momento llamó la atención y levantó cejas. Ya sé que te cagas. No, lo que pasa es que... Mira, se desvió. Eso estamos totalmente de acuerdo. No él, sino el formato. Pero el formato era interesante y era diferente a lo que había pasado. Lo que platicábamos, por ejemplo, miembros al aire, está cañón de Jordi. No son un talk show común. Lo que pasa es que lo que él decía es que él quería hacer Saturday Night Live. No, bueno, muy lejano. Y eso estaba, pero a años de luz. Muy lejano, muy lejano. O sea, eso era más bien común chiquilladas gay. Sí, sí, muy lejano. O sea, este... Vaya... El comentario del año. Sí, estaba muy lejano hacer Saturday Night Live. Ojalá. Y hubo el proyecto de SNL México. Sí, sí. Y hubo el proyecto de SNL México, pero... Pues ahí se quedó en el limbo... No hubo dinero. No hubo dinero. Yo ahí tenía una conocida, Andrea Ortega Lee, Manchita. Que también es standopera. Ella estaba ahí como dentro del elenco. Y le fue muy bien en su película. Exacto. Ella es conocida mía desde hace muchos años. Y ella estaba justamente como parte de ese elenco. Y después iba Javier Williams junto con Eugenio Derbez. Tenían ahí que ver también con esta onda de SNL México. Y al final no hubo lana suficiente para hacerlo. Ya fue a... Qué triste. Sí, porque la idea iba bien. Ahora, te voy a decir que... De nuevo, ves otros mercados. Viste que hubo un SNL España. Fue un fracaso, pero brutal. Mientras no, déjame que me estoy gritando mucho allá. A ver si es el revés funciona. ¿Cómo ahorita es el moro? ¿Me han dejado de probar? Ah, SNL España. SNL España fue un fracaso espantoso. No sé si lo has visto. No, no lo he visto. Hay por ahí videos en YouTube. Y lo que hicieron fue... Tradujeron al castellano los sketches. No, igualitos. Igualitos. El problema es que no funciona el chiste. Claro. Esa era la bronca. O sea... Sí, el humor gringo además es muy particular. Sí, porque incluso ves las traducciones y hay veces que no entiendes. O sea, los subtítulos no es el mismo contexto que puedes tener. O sea, sí, sí, estaba medio complicado. Tengo entendido que en México no iban a hacer eso. Era... Ahí sí, no. Era... No, porque había... O sea, había guionistas. ¿Qué es aparte de lo que decíamos? No es tanto el traer el formato, sino el saberlo adaptar. Sí. Y tropicalizar. O sea, hay quienes dicen... Eh, vamos a hacer un House of Cards mexicano. O sea, si quieres, pero... ¿Qué tan bien lo vas a tropicalizar? Claro. O sea, no vas a poner la misma situación de Kevin Spacey. No, no puedes hacer House of Cards. Por cierto, cuarta temporada, maravillosa, ¿no, mami? No puedes hacer House of Cards. Sí puedes. No, no puedes. Te lo voy a poner en la versión paródica. El privilegio de mandar. Sí, güey, pero el privilegio de mandar funcionaba aquí. Bueno, es la metástasis. No, bueno, es ahí. Y colombiana para... Pero dices, pero si hay quien se arriesga de repente a hacer esas... No, pero... No, pero te digo, House of Cards mexicano era el privilegio de mandar. La versión parodia, lo que quieras, era una buena idea. Y fue muy innovadora en su momento. Sí, sí, sí. Pero mira, los simuladores, ¿te gustó? Sí. ¿Eh? Era una adaptación. Ya sé, pero... No estaba traducido. Pero estuvo bien hecha. Es mi punto. Yo trabajo justamente con los que hicieron simuladores. Entonces... Y era una adaptación. Sí, era una adaptación. Bueno, ellos estuvieron nominados al Emmy. Exactamente. Estuvieron nominados al Emmy por la segunda temporada. Además, capítulos ya escritos en México. No los... O sea... No los originales argentinos. No los agarraron. No los agarraron de ella. No. Eso es lo que no puedes hacer. Son adaptaciones. Lo que te digo, no puedes agarrar y decir... House of Cards. O sea, podrías ponerle el nombre si quieres. Tienes que cambiar todo. O sea... Que salieron mucho los memes de Netflix, Blink, con eso. Sí, hay que troticar. Yo fui feliz. O sea... Es lo que yo... Es lo que yo creo. No, pues estás mal. Por eso te corren. Por eso te corren, chingada madre. Oye, y ahorita que estábamos diciendo justo de este... De formatos y de Televisa bien mala, chingada. Se puso bueno el chisme con la película Pink. Que aparte tocamos muy pendejamente la vez pasada. Pero ahorita se puso... ¿Por qué no se haya puesto tan gacho el... Voy a confesar de esta manera. Hoy vi el video que subió hoy. Ajá. El programa Hoy. El debate que hicieron ahí. El debate, sí. Hoy es media hora buenísima. Hoy esperaba ver sangre ya. Pero al final es lo mismo. Lo que están haciendo es regalarle publicidad a una película que eso es lo que buscaba. Sí, claro. Es una película que buscaba publicidad. Y que ahorita con todo el tema de que si estaba pagada por no sé quién y bla, 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 bla. A tus noticias dale toda la publicidad gratuita. Además, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ahí voy a caer gordo. ¡Ah, chingada! Bueno, no. Como siempre me pasa. Ya sé dónde vas. Pero estoy del lado del productor de la película. ¡Ah, chinga! ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido que tiene todo el derecho de decir lo que le dé la regalada gana. En el debate de hoy tenían una morra de conaprías, una madre de esas. No, no. Y dijeron, como libertad de expresión no tenemos absolutamente nada que reclamar. Claro, claro. No. Pero, o sea, el ya imponer decir, no, es que esta ni siquiera es opinión mía. Es lo que Dios dice y la Biblia lo dijo y por eso... Es lo que él dice, está bien. Dice, mi guión viene de la Biblia. Está bien que lo diga él. Mel Gibson dijo lo mismo de su película de la pasión de Cristo y nadie dijo nada. ¿Ok? Es lo que él cree. Adelante, que diga lo que quiera. Pero es lo que Mel Gibson cree. No, no, no. Pero en este... No, o sea... Y Mel Gibson lo dijo, es mi adaptación y es mi versión. Paco de la Torre lo que dice es... Paco del Toro. Del Toro, ese güey. Sí. Dice, no es lo que yo creo, es lo que Dios dijo. No es lo mismo. Por donde la quieras ver, no es lo mismo. Lo que pasa es que si te pones muy... Si te pones muy estricto en lo que dice, sí, no... O sea, la religión católica que yo sepa y las cristianas que yo sepan nunca ha admitido que se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer. No significa que yo personalmente esté de acuerdo. Yo creo que se pueden casar y pueden adoptar quien quiera. Y quien pueda. Y quien pueda. Y yo creo que un niño de estar en el DIF a estar con dos papás amorosos, pues está mejor con dos papás. Eso es lo que creo yo. Pero que diga lo que le dé la gana, ¿no? Pero ya imponer tu... O sea, decir que no es tu punto de vista, sino el de Dios. O sea, imponer la religión. Y lo decía esta morra de Conapred. Como libertad de expresión permitido. Pero en el sentido de Estado de Derecho y Estado laico, ya te estás pasando de verlo. Lo que sucede un poco creo que es que, o sea, todos los medios tienen como esa pequeña línea que hay que tener cuidado cuando se cruza o no. Al final, también pues Televisa puede apoyar a Peña Nieto si quiere y pues al final la empresa es privada, es iniciativa privada y pues Azcárraga si quiere lo puede hacer, ¿no? Pero nos estamos metiendo como en un terreno medio delicado porque éticamente hablando estás utilizando un medio de comunicación para poner una postura sobre un tema que además es particularmente delicado. Entonces yo sí no puedo estar tan de acuerdo con lo que ha sucedido en esa película. Y aparte el hecho de que al final de la película se cure la homosexualidad y que aparte el güey sostenga que es una enfermedad curable. Compadre, pero es de risa loca. Pero es que se lo toman en serio. El problema es ese. Para nosotros, nivel económico A, B, sí es de risa loca. Pero para mucha gente que puede llegar a ver esa película no lo va a hacer. El mismo güey es de Charlie López, el mamado. Está emputado con la película y lo dijo al aire. Pero Pablo Chen es el estereotipo del gay. O sea, y él mismo, o sea, te aseguro que puede rezar con los padres nuestros que quieras y no va a... O sea, no va a hacer el gay. Sí, exacto. Es que exactamente ahí está el punto. Que te impongan la idea de que es una enfermedad curable. Es un protagonista. ¿Pero que es una enfermedad curable? Güey, no mames, ya no somos 60. Sí, pero el punto es... ¿Para qué le hacen caso? O sea... Sí, entiendo ese punto. O sea, es... Pero sí hay... Dejen lo que digan lo que quieran. Hay tanta ignorancia, tal vez, como en muchos sectores de la población que por eso lo hacen y por eso al final, seguro, debe haber por lo menos una persona que haya visto la película y crea que sí ese camino es el adecuado y... Y lo que pasa es que además hay... Que cree que es una enfermedad curable. Hay un sector de la población que lo cree. Pero eso es el otro asunto. Está usando un medio de comunicación. Mira, aquí en hoy tuvieron a un pastor que dijo, este, las leyes que Dios dictó. Vamos a ver. Dice, la ley de la gravedad. Si se pone de acuerdo todo el mundo y la cancela, si yo aviento un vaso de todos modos va a caer porque es una ley de Dios. Hablando de leyes. No hablas nada de evolución, por ejemplo. No hablas nada de... Citas primero, Dios creó a Adán y Eva. No hablas todo el proceso. No hablas edad media, donde la homosexualidad es la cosa más normal. No hablas de los 60, donde psicológicamente era conciencia de enfermedad y que cambian los 90. Mira, lo que es que para nosotros es bien lógico. Pero tú, mira, tú vete a Estados Unidos, o sea, aquí al lado. Y hay en pueblos donde está prohibido decir la teoría de la evolución. Está prohibido. No. Está prohibido y es aquí con nuestro vecino de al lado la economía que hasta ahorita siguen diciendo es la más grande del mundo. Cállate, que trompa época más. Y ellos, hay gente en Estados Unidos que sigue creyendo que la Tierra tiene miles de años y no millones de años. Ay, ¿quién fue el pendejo que dijo que la Tierra era plana y tenía problemas? Jesse J. Vaya. Se voy. Yo tomé una foto y se ve hasta el fondo. O sea, no es redonda. Pero hay gente que todavía cree eso. Sí. En pleno siglo XXI y ellos hacen sus propias películas y las ven ellos. Hay gente, hay mormones en Estados Unidos que tienen su propia historia y creen que hubo un tercer profeta que estuvo en Estados Unidos y que vio unas placas mágicas egipcias y que él fue la tercera encarnación de Dios. Ojo. Y en eso creen. En cuanto a religión no hay problema. La cienciología. Pero ya en la parte de meterte en los juicios y en la discriminación que es a la comunidad gay creo que ya ahí se están pasando. Mira, te la pongo así. El imponer la religión como verdad. John Travolta pudo hacer Battlefield Earth que era una historia de la cienciología que los cienciólogos creen que es realidad y nadie dijo nada. Es una película asquerosa. Pero no llegas diciendo esta es la realidad absoluta. Él decía que era la realidad absoluta. Su realidad absoluta. En su religión. Échalo, échalo. Sí, no, pues es que eso es lo que sucede. O sea, sí, yo creo que al utilizar un medio de comunicación tienes que tener un poco más de responsabilidad. O sea, no puedes, aunque sea una iniciativa privada, no puedes salir a decir cosas porque la gente se lo cree. Y al final, pues es poco ético. O sea, sentarse a hablar sobre que los gays no es normal y que además es una enfermedad curable. La neta no está tan chida. Que se transmite la homosexualidad. Claro, porque además va a haber quien se lo crea y va a haber quien lleve a esta religión, a su hijo, porque ahora su hijo resultó ser gay. Y entonces van a llevarlo a que lo juren. Y eso no está bien. Te la pongo así, pregúntale a Esteban Arce. Mira, es como tu compadre Noroña. Pregúntale a Esteban Arce. ¿Qué crees? Pero es que él dice, es mi punto de vista. O sea, sigue cayendo lo mismo. Él dice que es su punto de vista y que él se va a imputar siempre. Pero no te obliga, pues no dice que es la palabra de Dios la que lo dice. Sí, sí, entiendo esa parte. Mira, le voy a poner en una perspectiva. Criticamos mucho a la Rosa de Guadalupe siempre. Sí. Porque la vemos cagada, estúpida, la chingada. El mensaje en contexto es bueno en el sentido de bullying, de drogas, de discriminación. Sirve para las clases a las que va dirigida la Rosa de Guadalupe. Sí, pero también puedes argumentar que está fomentando el pensamiento mágico en el cual no importa el problema que tengas, si rezas con suficiente empeño, las cosas se van a solucionar. Pero es hacer algo para que se solucionen, porque al final le da el airecito y la morra le plantea la madre al güey que le pegue en la escuela. Sí, pero vaya. ¿Sabes? O sea, el airecito y la rosa blanca es nada más el pretexto para haz algo. Sí, sí, en parte sí. Pero, mira, lo único que quiero dejar claro es, yo no concuerdo con el mensaje de Pink, creo que es una estupidez. Es una estupidez. Además de todo, creo que sí, es un pecado grave, Paco del Torres, la calidad de la producción es de tres pesos. He visto videojones de Alfonso Sayas, mejor hechos. Hay proyectos universitarios, mejor hechos. Hay películas de los ochenta, de ficheras, esa de Octagonia Atlantis, La Revancha, están mejor hechos. Estás del santo, chingada madre. Y da coraje que ya tenga tres semanas en cartelera cuando cosas de mucho mejor calidad, yo en el semanas, ok, esa parte la entiendo, pero también es culpa de nosotros. Y también mientras se le sigue haciendo publicidad, va a seguir estando ahí en cartelera, o sea, es una lástima, como dice sobre todo que películas de repente como los insólitos peces gato y demás, de repente desaparezcan del cine sin que nadie se entere que existieron y que esta película tenga tres semanas ahí. Ahora, a ver, aquí hay una pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué convendría más? ¿Hacerle la mala publicidad o no hablar de la película? Porque tampoco puedes hacerte casomiso, ¿sabes? Por lo que representa y por lo que trata la película. Si fuera, por ejemplo, el incidente de Isaac Svan, tuvo su publicidad, pero hasta ahí, o sea, en medios no se dio gran auge. Pero aquí, ¿qué conviene? Si sabes que la película no está bien, pues mejor no comentas y ya, o sea, el de forma sacó muchos chistes, todo el mundo hace memes y la madre. Mejor no comentas y quitas publicidad. Pues hay un principio básico de don't feed the trolls. Yo creo que va por ahí la cosa. Cuando hace algunos años, Televisa, volviendo como al tema, Televisa sacó una iniciativa junto con muchos medios de comunicación que se llamaba Iniciativa México, que tuvo muchos temas y que como siempre tuvo muchos bemoles, pero la propuesta era bien interesante, era no hay que hablar, sobre todo el Segundo Iniciativa México trataba, y era firmar un tratado sobre no hablar sobre el narcotráfico, porque al final, si hablábamos sobre eso, estábamos logrando lo que ellos querían, que era lograr terror en la población. Así es. Es un poco lo mismo que sucede acá, ¿no? O sea, si estamos hablando todo el tiempo sobre este tipo de películas, pues ¿qué es lo que sucede? Que está 13 más en cartelera, que la gente la quiere ver, que sale en DVD y la gente la compra, aunque sea por el morbo de saber de qué trata. Todos la vimos y en teoría no tendríamos por qué haberla visto. Yo me negué a verla. Y lo que va a provocar eventualmente es que a lo mejor por rebote se hagan otras películas similares. Claro, claro. Para tratar de capitalizar en el mismo morbo. Pero es lo que decíamos, los mormones, por ejemplo, que hacen sus películas, películascristianas.com, que queden dentro de ese tipo de comunidades. Digo, en Vallarta, por ejemplo, acaba de pasar que se puso un martes, creo, miércoles, una película gay, clasificación C, un miércoles en medianoche en un cine gay. Y el gobernador estaba vetando a la que por los niños. Es que el niño, el niño que vaya a eso. Bueno, justamente hoy estaba leyendo que en Italia habían censurado Spotlight, la película que ganó el Oscar, porque las diferentes iglesias, ellos tienen como una especie de censura sobre las salas cinematográficas en Italia. Entonces que esa película estaba censurada, junto con otras, como The Danish Girl, por ejemplo, también la censuraron. Y entonces, pues la verdad es que es lo mismo en otra religión, en otra forma de pensar, pero es lo mismo al final. O sea, no puedes censurar ese tema. O sea, ese es el punto. Solo porque no habla como tú quieres, ¿no? A mí la censura me da roña. O sea, no me gusta la censura. No me gusta la censura. O sea, prefiero escuchar un discurso que me parezca que está profundamente equivocado a que lo censuren. Pero te vas al dilema moral de qué podría... O sea, no hay censura, pero qué sí es correcto poner y qué no. Presunto culpable... Yo creo que sí hay que tener cuidado con eso. Presunto culpable fue un boom. Y gobernación... Digo, no gobernación, sino este... Los judiciales, pues. Trataron de censurarlo. Y fue lo que hizo publicidad. Pero ahí estabas evidenciando algo que estaba legalmente mal. Bueno, para mí no se debería censurar nada. Bueno, el problema de ahí fue que ellos entraron en un bache ilegal en donde sí se podían grabar estos juzgados. Pero al entrar en salas cinematográficas y tú pagar por verla, en ese momento entonces lo que sucedía era que ya era un negocio redituable. Y entonces... Si era una cuestión legal más que de censura. Exactamente. Entonces al momento de volverse redituable, entonces ya ahí tú tenías que tener el derecho de cada una de las personas que aparecía de que ellos decidían por sí mismos aparecer al cuadro. Y como ellos no habían firmado ninguna carta de si quiero aparecer, entonces por eso mismo... Tienes que firmar la famosa carta de release. Entonces ahí fue donde los atoraron. Pero por ejemplo, esta película sirvió para que este güey saliera de la cárcel. Porque se demostraron los fallos. Y sacaron su disco de rap y estuvieron en el video. Y platino. Está a punto de ir a ver, pero ya no sé. Toño. Toño Lod, ¿no? No, es cierto, Toño Lod es otro güey. Toño Lod, ¿cómo se apelló? Alfa Yoméga. No me acuerdo, no me acuerdo. Que ya regresó a vender discos pirata porque... No, en serio. Sí, no, no le salió. ¿Ya regresó? Ya regresó a vender discos pirata porque... No, güey. Pero digo, ahí también es entrar al dilema ético de qué poner y qué no. Lo que decías de la ley de... La ley de Televisa le dijeron después, ¿no? No, esa fue otra. No, sí. Le apodaron la ley Televisa. Que decía no poner nota roja en primera plana, simplemente. O sea, algo tan pendejo como eso. Güey, está bien. O sea, un niño va caminando y lo primero que ves en un puesto de periódicos es el metro. O sea, el periódico metro. Tenemos que entender que además nosotros sí tenemos a lo mejor un nivel económico distinto, tenemos una educación distinta, pero la gran mayoría de la población mexicana no está en ese entender. Entonces... Regreso a lo bueno de la rosa de Guadalupe. Bueno, de hecho, es exactamente la mitad, lo pesca son un montón. Es exactamente la mitad, sí, trae un rezado sociocultural. Entonces te digo, ¿qué tanto es válido y qué tanto no? Es una buena pregunta. Este... Chinga, a Deadpool le quitaron cuatro minutos para que fuera B15. Pero esa es una cuestión más comercial. Es censura. No es censura, porque es autocensura. O sea... Diga, ¿RTC no reguló esta pinche movie? No, 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 no. O sea, la propia productora dice, ¿sabes qué? Para que me den B15 y entre más gente, le corto esto para que sí me den el release para que sea B15. Pero sigue siendo una especie de censura. Sí, pero... ¿Por qué no sacas las dos versiones? ¿Por qué no sacas las dos versiones? La de adultos y la de tres minutos menos. Porque no les dio la regalada. Pero, digamos, sigue cayendo lo mismo. Pues fue moral y económicamente incorrecto. O sea, te lo pongo así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un programa de televisión alguien dice algo, o sea, grabador, que dices, híjole, esto nos puede meter en problemas. Sí, no, lo tienes que quitar. Lo cortas. Lo quitas. Y no es que nadie te haya dicho. O sea... Nosotros nos lo hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho. De repente dices, no, esto no es buena idea. Y nos hemos aventado unas que hasta nosotros decimos, chin, ¿por qué lo hicimos? Sí. Sí, y tú lo sabes. Pero, este, vaya, hay veces que puedes llegar a decir cosas que son políticamente incorrectas que, este, pues es mejor no en eso. Pero es regresar a la parte de, pues, y la libertad de expresión de decir absolutamente lo que se te antoje. Pero cuando tú cortas tu propia libertad, no hay bronca, ¿no? No, porque es una censura al final. Y dices, híjole, es que no me vaya a arriesgar. Es una censura. Pero es una autocensura. O sea, tú mismo lo estás decidiendo. No sé, yo... O sea, sí sé que es autocensura, pero siento que, o sea, al final es censura. Mira, hay tanta gente que se ha metido en broncas por decir cosas que son políticamente incorrectas. Eso hace de todo el tiempo. Que, 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 yo creo que mucha gente ya aprendió que hay que pensar dos veces antes. Sí, sí, sí. Pregúntale a Andrea Legarreta. Que, aparte, lo que dijo estuvo bien. Sí, pero no tomaron en cuenta cómo lo iba a tomar mucha gente. No, ya mucho paso. Pues sí. O sea, pero lo que dijo estuvo correcto es, es la Rosa de Guadalupe. Lo dijo bien y al medio, y al público... Mucho bien en cortar mejor esas escenas, yo creo que a posteriori dices... ¿Repite eso? Mejor. ¿Repítelo? Yo creo que a posteriori dices... Jole, mejor no hubiéramos sacado... Pero fue el mensaje correcto al público ideal. Y de la manera correcta, por el medio y por el speaker que tenías. Lo hubiera dicho René Franco... Mención parada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y claro que estaba... O sea, claro que la estrategia no era tonta, porque al final, bueno, Andrea Legarreta seguirá siendo, mientras sigamos en un país que admire a este tipo de personajes, pues Andrea Legarreta es una líder de opinión, nos guste o no. Cayó ahorita, ahorita ya... Pues debe haber caído. Galilea, ¿no? Galilea también siempre estaba como en los primeros lugares, junto con el negro Araiza. Entonces, pues claro, si ellos están diciendo ese tipo de cosas, pues van a un público como muy particular. Y Raúl Araiza... Y por eso a veces son pagadas para ellos y no en Loreta Mola. Claro, claro. Raúl Araiza a mí me sorprende el teflón que tiene su imagen. Es increíble. Sí. O sea, no hay cómo, no hay cómo. El cuate... Ha hecho todo lo posible, rehabilitación, vuelve a la esposa, todo, y sigue estando bien parado. Lo del Partido Verde, que sabe todo lo de la pena del muerte. Sí, todo, y está bien parado. Lo veíamos en el cine y seguía bien. Y no tiene bronca. O sea, verdaderamente, yo creo que es un caso de estudio. Sí, sí, sí. De la imagen de cómo puede ser que alguien... Y es, yo creo que simplemente que cae bien, ¿no? Sí, sí, la gente lo ama. La gente lo ama. Cuando salió de miembros, nosotros que trabajamos en miembros al aire, cuando salió de miembros al aire, bueno, o sea, tuvimos caída de rating y todo, porque la gente decía, bueno, ¿dónde está Raúl? Ahora ya entró Arad de la Torre y costó mucho trabajo que la gente aceptara que Raúl había salido y había entrado otra persona. Hicieron incluso votaciones y concursos y todo, claro. Pero ni así la gente lo aceptó. Bueno, Arad de la Torre de la Batalla es que también tienes un buen público. Claro, pero costó trabajo. O sea, a pesar de eso costó trabajo, costó seis, siete meses de adaptación para volver a retomar ratings. Sí, sí, sí. Es que sí, es... Por ejemplo, eso no pasó cuando se fue Javier Poza. No. Y entró, fue Mauricio Castillo el que entró. Es que estaba Mauricio Castillo, después quitan a Mauricio Castillo y entra a Javier Poza y luego ven que Javier Poza no funcionaba, entonces regresan a Mauricio Castillo. Es que Javier Poza no... Era muy buen en miembros, ¿eh? Yo me reía mucho. No, sí, pero lo que pasa es que también es manejo de imagen, man. O sea, mira, es como si ahorita, como están las cosas, quisieras meter ahora a Esteban Arce. Cuando Esteban Arce comenzó con el burro Barranque. Pero, por ejemplo... Realmente las imágenes ahorita ya son... Sí. Videgaray y el Estaca siguen funcionando. Videgaray y el Estaca siguen funcionando. Ese también es caso de estudio. Beto y Lalo siguen funcionando. No, Videgaray y el Estaca yo creo que es caso de perseverancia. O sea... No, porque aunque sean los mismos chistes, siguen funcionando. O sea, ellos dos juntos siguen funcionando. ¿Tú qué crees que es la fórmula? Es que no sé si Videgaray y el Estaca funcionan todavía al 100%. O sea, ahorita funcionan como en donde están, porque están muy desligados a la televisión abierta. O sea, y los han intentado traer, traer y ellos no quieren regresar a televisión abierta. Entonces, sí, efectivamente funcionan porque ya habían construido un público que los sigue viendo. O sea, siguen manteniendo como a su mismo público. Pero no sé si ahora en televisión abierta podrían tener esa posibilidad de jalar a un nuevo público. Que ellos son de yo, no estoy tan seguro. Oye, ¿y por qué no, por ejemplo, vemos hacia la BBC? Ya sé que estás hablando de ligas mayores, pero ¿por qué no empezar a pegar? Yo creo que no vamos a... O sea, ¿tú crees que vamos a hacer un top gear aquí? ¿Estaba el plan? Black Mirror. ¿Por qué no? O sea, justo... Lo veo complicado. Sí, claro que es complicado, pero no mames, está más fácil copiar RBD, güey. No, está más fácil ir y ver qué están haciendo los coreanos. Es decir, ok, inspirarnos en eso, es decir, vamos a hacer una cosa, no necesariamente copiar el formato, es decir, estos, los coreanos están enganchando a los militares. Ni él sin nosotros, no. O sea, ¿qué es eso de acuerdo? Sí, bueno, y también al tener los doramas son de 17, 20 episodios, obviamente el nivel y la calidad de producción es mucho mayor, porque pues es menos lo que produces en la misma cantidad de tiempo, pero pues también para eso el espectador tendría que acostumbrarse, ¿no? Aquí en México se intentaron hacer series y las series, por ejemplo, las producía Televisa y al final tuvieron que dividirlas, los episodios dividirlos en capítulos de media hora para pasarlos diario, porque si no la gente no se enganchaba. Entonces, claro, es que es un cambio en muchos sentidos, no solo es la publicidad ni la producción, sino también el consumidor tiene que decir, bueno, voy a ver uno por semana y no pasa nada. En Estados Unidos la gente está acostumbrada a eso, en Corea ven uno por semana. Aquí en México si no vemos uno diario ya no nos enganchamos, ya la historia no jalo. Y ya se hizo la prueba, Televisa ya hizo la prueba, TVSTK ha hecho la prueba también y no funciona. El Pantera, Trece Miedos, todo eso. Hizo un esfuerzo muy fuerte Televisa en producir series de buena calidad a la vez que no estaban mal producidas. El Pantera estaba muy bien. Unas mejores que otras, pero estaba bien producido y no funcionó, ¿por qué? Porque la gente no estaba dispuesta a ver un episodio por semana. Entonces es bien difícil. Sí, y ahí no puedes cortar tampoco de tajo y decir, hola, chingues, o madre, todas las series son una vez a la semana. Sí, pero en una plataforma digital sí lo puedes hacer. Y no puedes producir durante un año para acabarte el contenido en dos semanas. Y que, por ejemplo, perdón, esta parte de la plataforma digital también es ligeramente debatible. Better Call Saul sale una vez a la semana. Sí. Al final queda toda la temporada puesta. Pero si tú quieres, te puedes decir, no la voy a ver hasta que suban todos los capítulos y haces binge watching y te avientas todos cuando tú. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y tú nada más vas sacándolo una vez a la semana y ya. Pero está en la opción de una vez a la semana. Yo así lo hacía con este Crepúsculo del Amanecer. La primera temporada me la vendé completa y después... Y yo no hago eso. Yo he visto Mustard in the Jungle hasta que están todos arriba y ya me los soplo todo. ¿No hay bronca? Sí, digamos, son... Es que tú no eres milenio. Yo, por ejemplo, lo que yo siempre peleo es que las series gringas lleguen tan tarde a México. A mí me enoja y las torrenteo, güey. Ahorita voy a llegar a torrentear SHIELD. Tú sí, o sea, digo, apenas está empezando Agent Carter. No es secreto. Si alguien de la CIA está escuchando esto, lo dijo Chavo, no yo. Hay chingos de torrents, güey. Bajan a los demás antes que a mí. ¿Por qué chingos? Digo, nada más quiero... Saludos a la CIA. Greetings, my friends. O sea, cambia el mercado, pues. Ok. Pero, te digo, esa es una cosa que también pasa. Hay gente que sí está dispuesta a ver las series. Sobre todo a niveles altos. Yo creo que si progresivamente se va cambiando... Y va a ser la apuesta de Televisa seguramente. O sea, seguramente producirá muchas series en este año para intentar volver a jalar ese target. O sea, sí va a ser esa apuesta. A lo mejor se adelantaron un poco. Hace unos cuatro o cinco años que producían simuladores, 13 Miedos y demás. A lo mejor se adelantaron. Lo van a retomar seguramente, pero hay que cambiar muchas cosas. Ahora, perdón que regrese a esta parte de Televisa. ¿Cadena 3, por ejemplo? ¿Sí era Cadena 3? ¿Tenían las Aparicio? ¿Las Aparicio era una serie semanal? Bueno, ya este... Este señor de Argos ya está en Televisa, mi hermano. Sí, pero, por ejemplo, funcionó muy bien. XY funcionaba muy bien. Y era una de esas. El 11 sigue apostando por eso a Raíces. Soy tu fan que hizo con Canana que les fue increíblemente bien. Y que ya parece que viene tercera temporada. Sí, pero ellos siguen produciendo series y siguen apostándole a eso. Y sigue dando chido. Están haciendo Paramédicos, XY, Bienes Raíces. Están haciendo mucho de eso. Pero el 11 tiene un subsidio. Sí, y tampoco, o sea, a pesar de que lo han hecho, siguen sin jalar público. O sea, tienen ahí su público, su nicho, pero no más. Y Cadena 3, pues habrá que ver cómo les va a ganar puestas ahora que salga la tercera cadena. O sea, ahorita está con Excelsior TV, ¿no? Y ellos ya cerraron por completo. Sí, no, 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 pero se supone que va a salir la famosa tercera cadena. Sí, bueno, me iban prometiendo 10 años. Yo estaba en la prepa cuando los preparados. Pero yo digo, ¿y ya para qué? Sí, bueno, ya ahorita ya... ¿Ya para qué quieres un canal de televisión abierta? Pues ya nadie lo ve. Sí, o sea, yo digo... Sí, hace 10 años... Televisa, que es el más grande de la televisión abierta, está yéndose al streaming. Sí, sí, yo creo que a estas alturas del partido, esa tercera cadena... Ya no, ya no sirve para nada, yo creo. Bueno, ok. Gracias por participar. Sí, no, ya no. Demasiado tarde. Sí, tú leí. Sí, llegó 10 años tarde. ¡No! Sí, 10 años. Mira, como ven, sí, sí. Bueno, sí, obviamente. Porque tendría que haber empatado primero con los otros y lo gustan, ¿no? Sí, tendría que haber salido poco después de que TV Azteca empezó a hacer TV Azteca, poco tiempo después, ahorita Biológica, ahorita... ¡Qué híjole! ¿Quién sabe? Si las dos que hay no saben qué hacer, ya una tercera... Sí, la tercera... ¿Cómo va a competir? Y bueno, al final nada más también para concluir, pues también es dejar que las televisoras tengan esa apertura a talentos nuevos. Digo, el CEA saca chingos mil de actores. Uno puede funcionar como conductor. Entre acomillados actores, pero sí. Uno puede funcionar como conductor. Y todo termina siendo relleno de novelas. No, salen muchos, muchísimos, muchísimos. Y es lo mismo que... Y eventualmente, ¿qué será? El 90% sí consigue chamo. Pero no son unos conductores, un facundo. Lo que pasa es que no forma conductores. Claro que sí, hay una escuela específica del CEA. No, lo que forman son conductores. Les dan bases de conducción. No, hay un diplomado especial del CEA para conductores y locutores. Te lo digo de primera experiencia, tengo unos conocidos de allá. Pero... O sea, ¿realmente forma conductores? Yo creo que no. Yo creo que no. Y también... Conducir un programa no es fácil. Sí, claro. Ya llevar el hilo de un programa no es fácil. Pero también, ¿cuántos comunicólogos salen al año, güey? Y también hay guionistas, hay directores, hay productores. Lo que pasa es que, mira, para ser conductor no es... O sea, no cualquiera puede... No, no es fácil agarrar un micrófono. Sí, no, claro. Y pararte a hablar una hora y además llevar el hilo de un programa. Pero los hay. Y además llevar el hilo y además de todo... ¿Sabes qué otra cosa tiene el conductor? Que no necesita tener el actor. ¿Empatía con el público? Sí, tiene que caer bien. Y eso no se enseña. Sí, claro. O sea, eso... Pero, insisto, de 100... Hay quien lo logra conseguir, sí. Pero no se enseña. Pero de 100 güeyes que salen del SEA, uno puede funcionar. A lo mejor no de esa generación. De 200, uno puede funcionar. Mira, dime un conductor cuya trayectoria haya sido porque pasó por el SEA. Johnny. ¿Quién? Ah, no, yo no pasé por el SEA. No hay. Latin Lover. No hay, no hay. Latin Lover era luchador, mi hermano. Después, una vez que ya estuvo ahí, que le dieron la oportunidad, lo metieron a entrenarse. Pero eso es al revés. Sí, pero además es muy difícil como televisor invertir millones de pesos en un nadie. O sea, de repente en alguien y decir, puta, a ver si funciona. A ver si pega. Pero pues la mayoría empezaron siendo nadie. Omar Chaparro vino al... Ya era un locutor importante en Ciudad Juárez. Le dieron chance aquí y después entró al SEA. Pero estaba en el burro en el... Pero no fue al revés. Esteban y el burro eran a nadie. Esteban y el burro empezaron como locutores y después les dieron entrenamiento. Pero pues ahí te vas a... Empezaron como locutores. O sea, todos ellos lo hicieron al revés. No es como los actores. Los actores hay muchos que dicen, estoy guapo, cumplo con las características, me meto al SEA y me hago actor. Ya que se ha intentado de esta forma igual. O sea, últimamente se ha intentado traer a talentos de radio o de otros lados a ser conductores y tampoco han tenido el impacto que han querido. Bueno. Bueno, Paisi ha funcionado muy bien. Y Bazooka, yo... Y eso que Bazooka tiene cara de radio. Pero, sí, pero... Bueno, Bazooka sigue sin conducir un programa. O sea, estuvo en Ritmozón, estuvo conducir un programa y al final dejó de hacerlo. Y Paisi sí ha funcionado, pero también ya tenía una carrera como conductor en Fox Sports. Exactamente. O sea, ya venía de otro lado. No era como que de repente le inviertes millones de pesos a un güey que no es nadie. Claro. Y lo metes ahí así a conducir un programa. O sea, ya venían de otro lado. Entonces regresamos a la base. Entonces la radio tiene que abrir nuevos locutores en frecuencia. Y televisión cerrada. Y televisión cerrada para que se vayan fogueando. Mira, por ejemplo, ahorita hay una chapa que se llama Sandra Corcuera, que era locutora en los 40 principales de España. Y le han dado fogueo ahí en Ritmozón y la están formando. Y ahí va. Y ella... También Natalia... Puede ser Natalia, que es de Telejit. Por ahí está Maca Carriedo, que también viene de la radio. Ahí va. Pero a todas ellas les falta todavía agarrar un poco más de tablas para tele. Porque es que no es lo mismo. Sí, es otro medio. Es otro medio. ¿Crees que con Blim eso puede ayudar? Yo creo que no. Yo sí sigo creyendo que el streaming no es para ese tipo de programas. Yo creo que no. O sea, yo creo que el streaming es para series, es para películas. Yo veo muy difícil que contenido como talk shows, como realities puedan tener un público en streaming. Yo lo veo muy difícil. Pero, por ejemplo, Jimmy Fallon tiene sus... O sea, sube los episodios completos a jimmyfallon.com. Sube, sube, sube pedacería a YouTube. A YouTube. Pero a la página de Jimmy Fallon lo sube completo. Pero no lo puedes consumir desde México. Ah, pones un bloqueo de... Claro, solamente es para la gente de la región. Entonces sí, o sea, yo creo que... Y no lo vas a consumir en Netflix. No lo vas a ver en Blim. O sea, creo que es difícil consumir ese tipo de contenidos en... De por sí consumir una novela, por ejemplo, en Netflix es pesado. O sea, aventarte 160 capítulos de una novela... Sí, de 40 años. Pero ahora, por ejemplo, si las novelas las fragmentaras en temporadas, y lo haces tipo serie... No, pues por eso van a ser las más cortas, para que las puedas finch... Claro, exacto. Más fácilmente. Una novela es una serie sin temporadas. No, pero es que 400 capítulos, 600 capítulos... No, porque además el método de consumo es distinto, porque vas diario y además salir diario, entonces el método de producción es distinto, porque tienes que producir diario. O sea, criticamos mucho las novelas, pero a ver, una película produce tres páginas de guión en un día. Una novela tiene que producir 50. Claro que está mal producido. A ver, si tienes que producir 50 al día, neta no hay cómo. Por eso las novelas, las tradicionales, no pasaba nada. O sea, había días que eran interminables. Había pasado un día... Claro, pero es que a ver, escríbete 160 episodios... Exactamente. ...de golpe para aventártelos en ocho meses. Ninguna serie lo hace. O sea, las series producen en ocho meses... Las de ahora producen 10 episodios y ya... 15, 13, ok. Pero eso es lo común. O sea, ahora pensar ya en series como 24, que producía 24 en ocho meses, ya es infame. Entonces ya tuvimos que bajar a 10 para tener contenido de calidad. Bueno, imagínate producir 160 y por eso están tan mal producidas. La Rebelde tuvo como 400 episodios. Era una locura. Entonces por eso había episodios. Era famoso que había episodios en los que no ocurría nada. Entonces hablamos de que hay que cambiar también incluso hasta el formato de novelas. Sí, claro. Sí, porque ya tiene que pasar cosas. Digo, para concluir desde hace como media hora, pero no importa. ¿Las novelas funcionarían una vez a la semana? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no funcionarían. Yo creo que ahora lo que se hace como para reducir un poco es hacer esto que hacen... El Señor de los Cielos, La Reina del Sur, que sacan dos temporaditas, 60 episodios, pero al tener menos episodios tienes más tiempo para producir, para escribir. O sea, también la gente a veces es muy ingrata con el medio, ¿no? O sea, decimos, sí, hay pésimo contenido. A ver, sí hay pésimo contenido, pero si tienes que ir diario, neta, no hay quien pueda hacer contenido para diario. A mí no son todos los comunicólogos de las universidades. No hay. O sea, claro. O sea, no hay presupuesto que te alcance, no hay producción que logre. La lana también. Y hay mucha lana detrás, o sea... Y no hay guionistas suficientes, no hay cámaras suficientes. Así metas 30 guionistas, no logras sacar contenido para diario. Es bien complejo escribir una serie o una novela y tener que ir diario, diario, diario. Entonces, mientras no aprendamos nosotros como consumidores a consumir un contenido mucho más espaciado, también estamos ahorcando a los productores. No vamos a tener productos de calidad, claro. No, no se puede. Por eso hay que aplaudirle a Jimmy Fallon y a Jimmy Fallon. Hay películas que se avientan 6, 7 años, 8 años. Las películas que menos, Woody Allen, se avienta una al año. Y que menos, Woody Allen, se avienta una al año. Disney, se avienta dos al año. No te puedes aventar un contenido diario, diario. No se puede. O sea... Claro que está mal producido. Se puede, pero no hay la inversión... La inversión económica la hay. Y no hay la educación para hacerlo. Claro, la inversión económica la hay. El problema es... Es que el formato de negocio era rentable hace 20 años. Ese es el punto. Sí. Hace 20 años sí. Sí. O sea... Además, este... Hasta la tecnología te permitía salirte con la tuya. Porque ahorita, en alta definición, hay muchas cosas que no puedes hacer, que antes se podían hacer. O sea, antes podías decir, mira, estamos en una mansión preciosa y... Este... Era de cartón, lo de... Claro. Lo de fondo. Y este... Y en definición del anterior, no se veía tan gacho. Y actualmente, a ver, pon un set de cartón y... O sea, va a parecer... Y eso que hablas de una cámara 1080. Sí. Ya no te estoy diciendo que no era solo una novela de lagas en 4K. Jamás. No, la vez que es bien fácil criticar a la televisión... Tendrías que tener actrices guapas. Pero cuando entendamos el método de producción, vamos también a entender que... Que no es tanto culpa de la televisión, sino también es culpa... No está de cómo consumimos los contenidos. Y es bien difícil producir un contenido periódico en donde tengamos altos niveles de producción. Porque la posproducción es imposible, la planeación es imposible, toda la preproducción, todos los vestuarios... Todo es imposible. Con poco tiempo es muy complejo. Entonces, eso limita muchísimo los contenidos de alta calidad. Muchísimo. Pues ya. Bueno, ya. Sí, no, ya. Doctor, por favor. Pues, gracias por habernos acompañado. Perdón. Este... Se aventaron ya... Un rato, vamos a agitar. Un rato, un ratote. Este, recuerden que todavía pueden leer columnas escritas por mí en superluchas.net. ¿Ya te borraron las de Merca? No, fíjate que las de Merca, ahí seguirán arriba. Eso es en el acuerdo que sí quedé. Ahí seguirán mis columnas ahí, pero ya no hay nuevas. Este, y en superluchas.net me pueden todavía leer. Y, este, y pues ya veremos dónde más me pueden, me podrán contactar, este, próximamente. Recuerden, mi Twitter es arroba proxenio. Sí. Desde Montclair University, hoy no vino Ignacio Dominis, arroba Ignacio Dom, y sus libros están en Amazon, los buscan como Nacho Dominis o Ignacio Dominis, y www.ignaciodominis.com. Yo soy Salvador Chávez, arroba Chavo, XHA, V, Chica O. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Redes sociales que quieran. Yo soy arroba Miguel OZ, arroba Miguel OZ. Ok. Y tenemos una página de internet que se llama Festify, www.festify.tv, con toda la información de música, conciertos, festivales y demás alrededor del mundo. ¿Hay reseña de los Rolling Sound? Hay reseña de los Rolling Sound. Bien. Perfecto. Estuvo muy bueno, güey. Muy bueno. ¿En qué programa estás, digo, para ver? Ahorita estoy en Miembros al Aire, estoy en Adelaide Show, estoy en Recuerda y Gana, y pues voy a arrancar otros programas por ahí que no puedo hablar todavía de ellos. Eso. Eso es bueno. Perfecto. Quiere decir que están buenos. Dale. Pues ya, este fue de aquí, EPI número 48, muchas gracias, perdón. No, es que ahí sí hay que pedir perdón. Nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene, gracias. Bye. Ay, espérate, redes, este, arroba QEP Radio, Facebook, diagonal QEP Radio, YouTube también, iVox también, iTunes también, chido, gracias. Bye. Bye.